Fernando Borrera, y yo soy Jorge Víctor de Pox. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días, ¿todo bien? Todo bien, gracias, qué gusto saludarte. Fernando, dos preguntas en una. La primera es si consideras que este es el momento más complicado de los últimos casi dos años, es decir, si viven el momento más complicado desde que los dirige Guillermo, y la segunda es a qué le atribuyen este mal paso, por así decirlo, de estar en el antepenúltimo lugar de la tabla general, si en verdad los rivales les han superado, si han sido las bajas por lesión, las bajas por COVID, si hay distracción porque la selección de Ecuador quiere al profe, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, es un conjunto de cosas, creo que sí es el primer momento que estamos pasando, pero no pienso que seamos los peores hoy en día, ni los mejores cuando hicimos aquel torneo de 38 puntos, siento que no hay equipos que nos hayan pasado por arriba, solo el primer tiempo con América creo que no fue un gran encuentro, pero si en el segundo tiempo tuvimos mejor el control del partido contra América, creo que generamos las situaciones necesarias para en su momento empatarlo y hasta poder ganarlo, pero como lo decís vos, quizás no estamos en un gran momento, hoy en día estamos pasando ese momento de que la pelota pega en el palo y entra, y no tenemos esa suerte de que pegue y salga, sabemos que la única manera de revertir esta situación es trabajando, la verdad que sí, como decís vos, tenemos problemas de lesiones, problemas de COVID, sufrimos la baja importante de Brian, que la verdad que lo sentimos mucho, creo que como lo dije, somos los responsables, somos los jugadores, quizás el profe está optando por otra alineación debido a los jugadores que tenemos, y bueno, el problema es nuestro, el tratar de adaptarnos a esa idea que nos está pidiendo el profe, que es nueva, que quizás estamos acostumbrados a jugar en otra formación, a otra dinámica, así que va a ser solo cuestión de entrenarlo, de trabajarlo y tratar de salir adelante. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Hola Fer. Preguntarte, ¿cuáles son los aspectos que tienen que cuidar de Querétaro para ustedes aprovecharlos y sacar un resultado favorable para el próximo partido? No, a todos, son un gran equipo, creo que lo vienen demostrando, hicieron grandes partidos, la verdad que tienen grandes jugadores, pero bueno, tenemos la ventaja de que jugamos en casa, la verdad que nos estamos haciendo muy fuerte acá, no pudimos sacar la victoria con Atlas, pero sí mantuvimos el cero, que es muy importante para nosotros, y bueno, trataremos de preparar esta semana como nos pide el profe para enfrentar el partido del domingo y tratar de sacar los tres puntos. Buenos días, Fernando, te saludo con mucho gusto. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo está el ánimo dentro del vestuario del conjunto Guerrero luego de ya cuatro partidos sin poder conocer la victoria? Y te preguntaría, ¿qué es lo que se tiene que trabajar para que Santos mejore rumbo a las próximas jornadas? Hablas tú de la situación de Brian Lozano, que pues bueno, es una baja que todos sabemos muy sensible. ¿Qué se tiene que trabajar para poder suplir los aspectos negativos que ha presentado Santos a lo largo de los últimos encuentros? Hola, Pablo, buenos días. Tenemos que trabajar en todo, creo que el grupo está bien, hablamos lo que teníamos que hablar entre nosotros, en lo íntimo, nos dijimos las cosas que no teníamos que decir, las cosas que, bueno, que tenían que cambiar, y la verdad que el grupo lo aceptó bien, cualquier compañero, todo, la autocrítica necesaria de los más grandes, de los más experientes, de los más jóvenes, la verdad que fue muy positiva la charla que tuvimos y la verdad que hay que trabajar mucho. Creo que la nueva ideología del profe, bueno, basado, como lo decís vos, por la lesión de Brian, creo que nos quedamos sin algunos jugadores importantes por las bandas, y bueno, eso llevó al profe a cambiar un poco la estrategia, y bueno, creo que tenemos que trabajar para adaptarnos a esa ideología, el tema de, bueno, de recuperar esa presión que teníamos jugando con el 4-4-2, tratar de trabajar de otra manera, sentirnos más apoyados entre nosotros, el saber que tenés tu compañero atrás y salir sin miedo, creo que son cosas que, bueno, ya empezamos a trabajar desde ayer y es muy importante para el domingo. Adelante, Fernando, buenos días, Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Oye, Fernando, te quería preguntar una situación que vimos, o que vi yo en particular en el partido contra mi Caxa, no sé si sigas ahí batallando, o cómo te sientes tú en esa posición que estás jugando, ya lo comentabas anteriormente en entrevistas que tú te gustaría jugar más, o te sientes más cómodo, mejor dicho, jugando de contención. ¿Tú qué dirías regresar a esa posición? Y en una segunda, regresando al tema del partido contra el de Caxa, ¿estás bien físicamente? Porque vimos en ese partido, pues, que no corrías tanto como corriste en algunos otros partidos. Hola, Luis. No, me lo han preguntado y lo he respondido sin problemas. Yo he jugado por ahí con el profe cuando él me hizo debutar en River, en Uruguay. No tengo problema de jugar por afuera. Quizás no estoy en contacto con la pelota, pero sí puedo hacerlo perfectamente. Y la segunda, sí, en el partido tuve una molestia, la venía arrastrando ya del partido con Monterrey. Pero creo que no es nada grave. Ya me hice los estudios, no salió nada importante. Y bueno, ya estoy tratando de recuperarme para trabajar lo más pronto con el grupo y estar para el domingo a la orden del profe. Yo nuevamente, Fernando, Jorge, Jorge Víctor. Preguntarte si consideras que de alguna manera inconscientemente el equipo se está comportando diferente tanto en casa, porque aquí no han perdido, porque de pronto lo hicieron muy bien contra Chivas, a cuando juegan de visita. ¿Consideras que se están comportando de diferente manera? Creo que sí, lo sentimos así también. Creo que no estamos haciendo grandes partidos de visitantes, nos está costando un poco. Nos está faltando algo y la verdad que eso es algo a trabajar, ¿no? Porque lo mismo que hacemos en el TCM, lo tenemos que hacer en otras canchas. Y bueno, también es algo que hablamos de que tenemos que tratar de mejorarlos y ser aquel equipo que fuimos en aquel primer torneo con el profe, de que íbamos de visitante y jugábamos de igual a igual, que sacábamos victorias, que sacábamos grandes partidos. La verdad que eso es algo que hablamos en lo interno y la verdad que es un objetivo que tenemos a mejorar. Primero, hoy en día tenemos a Querétaro en casa y la verdad que es muy importante para seguir agarrando confianza y bueno, después ir el próximo partido de visita así a sacar los tres puntos. Antes de empezar, agradeceré la abstenencia a los queridos abonados y se debe verles el turno sin llegar a preguntarle algo al señor Hernando Borea. En caso de que no haya habido alguna pregunta, solo dejemos su presente y en realidad estaremos compartiendo material en Anta Calidad. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.